Si te preguntan ¿Por qué yo he sido el dueño de tus besos? ¿Qué fue lo que viste en mí? Si te preguntan ¿Por qué yo te he robado el aliento? ¿Qué de dónde aparecí? Tómalo con calma corazón Este es el precio De entregar el alma Y que la gente No comprenda lo que es un amor eterno Hay que romar contra corriente Tú y yo Y cuéntales que en cada palpitar Que hay en tu pecho Es motivo del amor que nos tenemos Y cuéntales que cuando despertamos Cuerpo a cuerpo Es tan bello que desaparece el tiempo Y quizá no entenderá Pues para hacerlo Necesitaría amarte Como yo Si te preguntan ¿Por qué tus ojos brillan Y cuéntales que en cada palpitar Que hay en cada palpitar Que hay en tu pecho Es motivo del amor que nos tenemos Y cuéntales que cuando despertamos Cuerpo a cuerpo Es tan bello Es tan bello que desaparece el tiempo Y quizá no entenderá Pues para hacerlo Necesitaría amarte Como yo Y cuéntales que en cada palpitar Que hay en tu pecho Es motivo del amor Es motivo del amor que nos tenemos Y cuéntales que en cada palpitar Y cuéntales que en cada palpitar Pues para hacerlo Necesitaría amarte Como yo Cuéntales que tú eres todo para mí Cuéntales que vivo lo mejor de ti Cuéntales amor Si preguntan por mí Cuéntales que tú eres todo para mí Cuéntales que vivo lo mejor de ti Cuéntales amor Si preguntan por mí Cuéntales y cuéntales y cuéntales amor Cuéntales amor Si preguntan por mí Cuéntales que tú eres todo para mí Cuéntales que vivo lo mejor de ti Si te preguntan Y preguntan por mí Cuéntales que tú eres todo para mí Cuéntales y cuéntales y cuéntales amor Y preguntan por mí Cuéntales y cuéntales